ayer el gobierno tuvo referencia queremos escucharte bien, acércate más y sube el micrófono por favor bien, que ayer en el hecho de que el gobierno dedicó la elaboración de un decreto en la que nos omplejaba a seis personas a Fidelio de Pader a Cocuyo mi hermano de la vida a doña Josefina que es una mujer muy reconocida Josefina Padilla viuda a Sánchez que su marido lo mataron en la victoria en la cuarentena de tener a Manolín Manolín Báez un ingeniero reconocido y a un compañero también de la prisión de la lucha como Rafa Pérez y yo pensaba viendo ese cuadro en el que se estaba haciendo el reconocimiento yo pensé que fortuna tengo de ver en cierta medida mi entierro porque los reconocimientos se nos hacen a la gente pero a desfelizos y al escuchar entonces todas las palabras y las decisiones me dije a mí mismo que fortuna porque tengo que asumir que aunque nadie tiene la posibilidad de ver su entierro yo estoy volviendo de la mitad porque eso es lo que hace la gente cuando se mueren los ojos entonces yo quiero compartir con ustedes un hecho mirando el acto yo no tuve ningún sentimiento de vanidad nunca he tenido vanidad porque viví una experiencia en la cuarenta en la tortura que me marcó para toda la vida desnudo los que me dieron la pela los que me destruyeron el cuerpo me rompieron todo el pecho y la espalda cuando yo me levanté del suelo y fui a una llave a quitarme encima el inmenso dolor de esta experiencia uno de los dos policías que me había destruido se me acercó para decirme señor yo no sé cómo usted se llama por lo tanto yo no tengo nada personal con usted entienda este es mi trabajo y con las esposas puestas yo levanté los brazos para decirme coño hasta el vertugo es una vida y nunca en la vida tuve hoyo ni rencor porque entendí que hasta los que me perseguían o me torturaban no lo hacía por sí mismo ni por un sentimiento de rechazo personal sino por la sucesión de que yo era parte del aparato que generaba aquello y esa situación de nunca tener odio ni rencor me ayudó a entender lo otro tampoco es razón para la maldad uno es hijo de la circunstancia uno no escoge el tiempo en que viene a vivir ni escoge las condiciones a las que tiene que responder el problema es si usted en nombre de sus intereses íntimas y particulares rechaza las presiones y las exigencias del momento pero si usted se deja pasar por la vida y responde usted hijo de la circunstancia y yo miraba los decenas de compañeros que no podía menos que recordar yo recordé con mucho amor a mi hermano y a sus hermanos gente que con una pasión inmensa se dedicaron a promover las ideas que influyeron en uno para tratar de uno acompañarlas a ella gente que no tuvo nunca miedo a la muerte porque esta muchacha fue capaz de cuando fueron a pedirle que tuviera cuidado con que no fuera a ver a sus maridos a Puerto Plata porque en definitiva la gente creía que le iban a mandar a echar para atrás y decir a la persona que fue decir eso no te preocupes que nuestros hijos como otros tantos sueldos nos encontraban siendo cristo uno vivió demasiados ejemplos que gravitaban en el alma para uno no ser un instrumento en la aplicación práctica de las causas por las que te sentías acompañando en cierta medida uno resultaba en la época por eso no hay razón para que tú te sientas por encima de nosotros cuando en definitiva tú eres un instrumento más así como uno recuerda los vagabundos que generaban la defensa del orden que te oprimía pero tú sabes los cientos de compañeros que se llevaron en el camino destrozado y por eso ayer uno pensaba que ese era un reconocimiento personal era en lo que habíamos sobrevivido un reconocimiento a las luchas que tienen vigencia hoy a las que hay que recuperar e integrar las demandas aún de las cosas que deben hacer que fue parte de una aspiración de cambio que no se han conseguido pero que está vigente en el alma y en el programa nacional y por eso entonces sí celebraba aquel alma porque creo que es una muestra de que la idea del cambio ha llegado de que ese mismo acto es una muestra porque no hay antecedentes así de coger a seis compañeros mujeres tirados de conocimiento usándolo como un instrumento de la memoria para atraer a la realidad de lo que yo era un parte entonces yo le agradezco a la gente que me ha llamado para felicitarme pero a todo el mundo le digo no ha sentido no ha sentido ningún elemento perturbador en mi subjetividad he tenido una memoria en los miles y miles de personas que fueron capaces de entregarse a una lucha de la que ahora nosotros somos un instrumento para tratar de tenerlo presente a ellos con esa misión es que en el fondo uno no merece los reconocimientos si se ve separado de las condiciones en las que se produjeron no sé que se recuerde y viéndome así uno es solo un elemento de ayer que tiene actualidad porque el pasado no sirve como día pero sirve como referencia y en cierta medida ese es el papel que se juega cuando te reconoce a gente que viene de la que me está en la historia gracias al señor presidente a las decenas de personas que me han llamado para felicitar pero en el fondo el compromiso es de que no sigamos recordando sino que seamos capaces de usar el recuerdo para hacer ahora los cambios que hace parte de nuestro país yo creo que el primer problema que tiene esta sociedad de verdad es la transparencia de que no haya nada oculto de que usted pueda responder por sus actos de que no puede invaucar a nadie ni esconderlo y que seamos unos ciudadanos transparentes y dos que respondamos al interés colectivo y no a la vocación de aprovechar las cosas en beneficio nuestro aunque perjudica a los demás por eso creo que la batalla contra la corrupción y contra la intimidad es el primer desafío de toda la herencia y el otro tener una justicia que no permita que tengamos que recobrar abuso porque la justicia no lo permite con esas ilusiones y ese sueño yo me fui a mi casa con mis hijos y mis nietos a compartir con ellos la fortuna de ser un sobreviviente pura y simplemente y esa es la razón de mi alegría personal estar a esto con 82 años siendo objeto de un recuerdo que la vida me impuso en el camino y a ustedes mis compañeros también decirles que me alegra compartir con ustedes este espacio porque es un conjunto de personas en cuya calidad humana yo creo que son gente que tienen una actitud de servir y no de aprovecharse que han probado que tienen la lealtad con esa motivación y entonces yo no me consigo ya como una persona simplemente como un dato y un instrumento más que tiene alegría de compartir con ustedes que tienen la vida por delante así que ustedes y yo podemos celebrar este hecho como nuestro no como una cuestión particular mía sino con un reconocimiento colectivo a las cosas en las que ustedes están inversos en la tramparecha en la lealtad y en luchar por los intereses colectivos y no usar de pretexto las luchas colectivas para aprovechar los niveles personales gracias a ustedes y a la vida por tener compañeros como estos por lo que yo comparto que tienen la vida gracias 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 gracias